No, no estás entre extraños, estás entre tus compañeros, en su jugo de naco Entre ellos, además, mira, no, 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 nadie nos ve Nadie nos ve ¿Vale conmigo? Sí, 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 vénganos con mochila, órale Yo se la agarro, yo se la agarro No, 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 yo se la cargo, yo se la cargo Una noche recordaste enamorarme, la persona equivocada Alguien tengo con mi corazón Fui una tonta que se mueve sin tus besos, esperando tu regreso Atrapada por tu sensación Otra noche, otra luna sin tu vida Esta loca, no te olvida Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito, te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón Y el mío, tendrán algo Tendrán los dos Tú me lo sabes, la mujer que se enamora Te escapaste cualquier cosa Y yo, vengan algo Y yo, vengan algo de su honor Y yo, vengan algo de su nieto Eres tan loca, no te olvidas Rebuscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro, págala por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón Y el mío te ha llenado, despiéndelos no Rebuscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro, págala por mi amor Bandido tu corazón Y el mío te ha llenado, despiéndelos no Mi bandido, Dios te atraparé